No te van a hacer una ganta, güey. No, ese es el chanaca paliado aquí como de fusión. Estos tienen manchas, ¿eh? No. Es el agua que lo hace, mire. Esto no se ve, pero tíralo aquí cerquita. ¿Es una rubia? Digo que los ganchos, los ganchos, güey. ¿Pata? ¿En la cubita? ¡No, no, no! ¡No, pues no queda haciendo que las ganchas. No, 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 güey. Avientale por culero ahí está. Mira. Le ibas a acercar la mano y se tiraron a perder. No, güey. Ahí está, hombre. Mordiendo las cabezas. Sí, pero todo está yendo para allá, güey. ¿A huevos quieren nadar con tiburones? Tienes patas. Si yo no pesa, patas. Te voy a chalar, güey. Que te agarre el punto de gancho para abajo. No, aquí nada más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¡Ya te cagó! ¡Métale un ganchazo! ¡Aaah! ¡Oye tú, no! ¡No! 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 ¿Ya viste que trae, que trae este cortado ese tiburón al lado? ¿Ya viste? ¡No! 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 ¡Vaya que tal el gancho, güey! ¡Nos la agarramos a madrazas! ¡Que pedo! ¿Quién le avienta el tiro conmigo? ¡Pero afuera! Rémora, rémora, rémora Rémora, rémora Como que el rato me pasa el video, no? Si No, no, no Quítale el gancho Quítale el gancho No, quítale el gancho Está trabado ya Suéltalo por ti gancho No, no, no Hay que quitarle el gancho ¿Y cómo? ¿Cómo se lo quitamos? No, porque luego hay bronca, no hay pesos, no? No, 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 no Suelto Ahí está Tira la narubia, tira la narubia Tira la narubia Ahí está, ahí está, ahí está Tira Tira la narubia Tira de aquí Tira la narubia Tira la narubia Tira la narubia Tira la narubia No, así le va a durar Oye, qué chingón Ya lo aguantó el p*** Ya le ibas a subir O no, no te harías Se me antoja comerme uno de estos Esos me cortaron Oh, hay bien ricos en ceviche Ya lo tenía Estaban... Estaban asustados Ya El tubo, no queriendo No, esto es gracioso No, este es con barco ahí Están muy grandes No, ya, ya Otro bajo, otro, otro, otro El otro bajo El otro bajo El que sigue Acá es